Una noticia de última hora. Así es, información de última hora. A esta hora de la mañana y noticieros hoy mismo, primera edición. Ha comenzado ya el décimo segundo día de juicio contra Juan Orlando Hernández. Todos, levántense. Juez Castel, vamos a marcar la acusación del juicio como prueba judicial 6. Y la hoja de veredicto como prueba 7. Traiga al jurado. Entra el jurado. Juez Castel. Señor Hernández, todavía está bajo juramento. Fiscalía, sigamos con casa presidencial. Recordemos nosotros que ayer en el testimonio del expresidente Juan Orlando Hernández se mencionó de una visita de un narcotraficante a la casa presidencial y que utilizaron GPS para hablar sobre la ubicación del mismo en la casa de gobierno. Ha comenzado ya entonces el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en su día décimo segundo. Lo decía el juez Kevin Castel. Son 45 minutos los que van a proporcionar a la fiscalía para que concluya con su contrainterrogatorio. Recordemos que ayer el expresidente Juan Orlando Hernández decidió subir al estrado, ser prácticamente, marcar la historia, siendo uno de los presidentes en sentarse en el banquillo de los acusados para dar su testimonio. Ayer ha comenzado ese interrogatorio por parte de la defensa que duró, fue bastante extenso y luego la fiscalía comenzó el contrainterrogatorio y hoy está continuando este contrainterrogatorio. Ayer decía el fiscal que hacía este interrogatorio contra el expresidente Juan Orlando Hernández que hoy solo iban a ocupar 45 minutos. Tenemos más información desde los Estados Unidos. Está publicando el periodista Matthew Russell Lee. A esta hora de la mañana ha comenzado ya este décimo segundo día. Y mira, fiscalía, apareces en estas dos fotos. Jo, sí, señor. Fiscalía, ¿reconoces la habitación a la que los llevan? Jo, sí. Fiscalía, ¿tu hermano Tony se convirtió en miembro del Congreso? Jo, sí. Fiscalía, ¿dice que lo remitió para que lo procesaran? Jo, cuando surgieron los rumores. Vamos a leer nuevamente desde que ha comenzado esta parte de contrainterrogatorio a el expresidente Juan Orlando Hernández. El juez Kevin Castell le ha dicho a don Juan Orlando Hernández que continúa bajo el juramento y la fiscalía dijo sigamos con casa presidencial. La fiscalía pregunta, ¿apareces en esas dos fotos? Juan Orlando Hernández contesta, sí, señor. La fiscalía, ¿reconoces la habitación a la que los llevan? Juan Orlando Hernández contesta, sí. La fiscalía, ¿tu hermano Tony se convirtió en miembro del Congreso? Juan Orlando contesta, sí. La fiscalía dice que lo remitió para que lo procesaran. Le está preguntando a don Juan Orlando Hernández. Él está contestando. ¿Cuándo surgieron los rumores? 45 minutos va a durar esta parte, según decía la fiscalía ayer. Ha comenzado hace cinco minutos este contrainterrogatorio contra don Juan Orlando Hernández. En las últimas horas se ha hablado mucho sobre lo que está pasando en New York, Estados Unidos. Y muchos analistas hablaban también sobre que testificara el expresidente Juan Orlando Hernández. Algunos decían que no era lo más recomendable, mientras otros decían está bien que cuente su verdad. Hasta el momento hemos visto varios testigos que han pasado, entre ellos José Sánchez, alias el contador de graneros nacionales. Hemos visto también a Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso Copán. Hemos visto también a Miguel Reynoso, exdetective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía Hondureña. Hemos visto el testimonio también de Manuel Prado, el perito de audio. De Jennifer Taúl, agente de la DEA. También exmiembro del cartel de Sinaloa, Alexander Monroy. Devis Rivera El Cachiro, narcotraficante. Andrea Santos, expareja del Porky. Daniel Macmara, agente del hemisferio occidental de la DEA. Fabio Lobo y también hemos visto de Giovanni Rodríguez, que era el seudónimo de Mario Mejía, ex policía hondureño. Y los tres testigos por parte de la defensa, que ayer uno de ellos hablaba sobre el radar militar que no funcionó en Honduras de 2004 a 2015. Es parte de los que han sido testigos en este juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Un juicio que está en recta final a esta hora de la mañana. Podemos decirles que son las 8 con 53 minutos. Media mañana, decía Oscar Estrada, que podía durar esta información. Porque recordemos nosotros que la fiscalía estaba pidiendo 45 minutos para concluir con el contrainterrogatorio. Pero recordemos que va a haber una declaración final. La misma declaración que hace tanto la fiscalía como la defensa al inicio del juicio. Al final, con todas estas pruebas que han presentado, con todos estos testimonios que se han presentado, tanto la fiscalía como la defensa, da un resumen, da una declaración final, misma que va a ser hoy. Y hoy también el juez Kevin Castle va a dar sus indicaciones de cuáles van a ser esas indicaciones que le va a dar al jurado. Para que el jurado comience con la sección de deliberaciones. Y es ahí en donde ellos, con todo lo expuesto, con toda la información que hemos tenido y que hemos recolectado, el jurado va a deliberar y va a decidir. Será el jurado que decidirá si el expresidente Juan Orlando Hernández es culpable o no culpable. Seguido de eso, será el juez Kevin Castle el que va a tomar la última decisión sobre la pena, si hay pena. Así que vamos a estar pendientes. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Hace un promedio de 5 minutos ha comenzado esta audiencia en su décimo segundo día, en donde está don Juan Orlando Hernández dando declaración en el contrainterrogatorio por parte de la fiscalía. Han comenzado en la Casa Presidencial, han comenzado con las polémicas fotografías, en donde decía el expresidente Juan Orlando Hernández que no reconocía si era él el que estaba en una de las fotografías. Entonces vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar y vamos a tener definitivamente aquí en Noticieros hoy mismo el análisis preciso por parte de especialistas en derecho que nos van a decir paso a paso cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir que hoy, hoy lo decía el juez Kevin Castle, hoy es el día importante, es el día en el que prácticamente pues concluyen todos los testimonios y ya todo pasa a manos del jurado y va a ser el jurado el que va a venir y se va a reunir en privado y va a deliberar y lo van a hacer de acuerdo a todos los testimonios que pues estaban siendo presentados o que fueron presentados. Vamos a ir de inmediato a una breve pausa, son las 8 de la mañana con 56 minutos, Noticieros hoy mismo, minuto a minuto, décimo segundo día de juicio contra Juan Orlando Hernández. Ya volvemos.